Este es... Uy, si te caes en esta colcha... No olvides... Cuando salen, ¿cómo juegan, eh? Uy, con una piedra, ¿viste? Con una piedra... Uy, qué lindo animal que juegan, ¿no? Mmm... ¿Cómo se llama ese animal? No sé... Pregúntale a ellos... Amiguito, ¿qué? ¿Cómo se llama ese animal? Guayorín... 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 Dice, delfín... Se parece a un delfín, ¿sí? Ajá... Ahí está... ¡Ay! Ah, le estoy filmando... ¿Ah, ya sí? Sí... Ya él para, ya para...